Nos va a dar una introducción y contarnos de qué se trata la carrera de pregrado Tecnicatura Universitario en Aserradero y Carpintería Industrial. Esperamos que tengan un buen día y que la escuchen con atención y estamos atentos a sus preguntas. Puede iniciar Vanessa. Sí, bueno, ahora voy a compartir pantalla. No, tengo problemas para compartirla, así que si pueden compartirla desde el canal, por favor. Bien, como decía Roxana, mi nombre es Vanessa Jiménez, soy ingeniera en industrias forestales y estoy a cargo de la charla La Madera, un mundo de posibilidades, que trata sobre la carrera Tecnicatura Universitaria en Aserraderos y Carpintería Industrial, que ofrece la Facultad de Ciencias Forestales. Antes de comentarles qué actividades profesionales puede llevar a cabo un técnico universitario en Aserraderos y Carpintería Industrial, hoy en qué ámbitos puede desarrollar sus actividades, quiero comentarles primeramente sobre el plan de estudio de la carrera. Esta carrera tiene título oficial con validez nacional. Tiene una duración de dos años y medio. Además del cursado de las asignaturas, el estudiante debe complementar con 200 horas de pasantía y viajes de estudio. En el primer año de la carrera, el estudiante tiene materias como elementos de matemática y estadística, fundamentos de física. Todo esto le sirve para hacer cálculos en cuanto al corte de material de la madera para producir cierto producto para fabricar un mueble, para hacer cálculos de rendimiento, etcétera. Materias como botánica y silología, propiedades tecnológicas de la madera para conocer en profundidad el material madera y para saber cómo se comporta este cuando sobre él actúan fuerzas externas o internas. También van a tener nociones sobre máquinas, equipos y herramientas para trabajar la madera y nociones sobre el aprovechamiento y comercialización forestal. Todo esto en el primer año y durante los tres años de cursado de la carrera van a tener talleres prácticos, uno, dos y tres respectivamente. Durante el cursado del segundo año van a estar ya en contacto con lo que es la industria de primera y segunda transformación de la madera, como ser aserraderos e industrias afines, la industria de paneles a base de madera. Van a tener también una asignatura sobre fundamentos de dibujo, diseño y segunda transformación de la madera, donde van a estar en contacto con lo que es el diseño de muebles, de la carpintería. Durante el cursado de esa materia van a aprender a confeccionar planos, también a interpretarlos, van a hacer uso de software para diseño, como es el sketchup, el autocad, el corel. Y después van a tener otras asignaturas sobre el tratamiento de la madera para tener mayor valor agregado o para también protegerla contra la acción de agentes bióticos o abióticos que pueden afectar la calidad de la madera, como es el secado, preservación y protección de la madera. Y en el tercer año, cuando ya están próximos a recibirse, van a cursar la materia de infraestructura industrial, en donde van a conocer, van a tener en cuenta aspectos de cómo poner en funcionamiento una planta industrial, sea un asesadero o una carpintería, sobre los servicios que tiene que tener esa planta, servicios de energía eléctrica, de gas, de agua, etcétera. No solamente la parte ingenieril de cómo poner en funcionamiento esta industria, sino también desde el marco legal. También van a tener nociones sobre el mantenimiento de elementos cortantes, es decir, las herramientas de las máquinas y equipos para trabajar la madera. También va, como ya están próximos a recibirse, van a cursar una asignatura sobre conducción de personal, en donde yo estoy como integrante del cuerpo docente, estoy tanto en conducción de personal, higiene y seguridad industrial, como en la cátedra de paneles a base de madera. En la cátedra de conducción de personal, uno le va a dar las herramientas básicas al estudiante para que el día de mañana se pueda desempeñar en una organización, en una empresa foresto industrial. Y también va a tener nociones sobre seguridad e higiene industrial para trabajar de manera segura durante su práctica profesional. No solamente en lo que tiene que ver con la prevención de accidentes o enfermedades profesionales, sino también qué hacer en el caso de que estos incidentes ocurran. Bien, para dar esta charla desde la UNCE nos pedían que hagamos énfasis en tres puntos. Dos de esos puntos son qué actividades va a desarrollar el futuro profesional o cuáles son los lugares o ámbitos donde puede desarrollar esas actividades. El técnico universitario en aserradero y carpintería industrial puede trabajar de forma independiente o en relación de dependencia. De forma independiente, ya sea montando su propio emprendimiento, sea este en aserradero, una carpintería o lo que fue. Hay egresados de la carrera que han empezado con un pequeño emprendimiento y hoy en día son grandes empresarios del sector maderero de Santiago del Estero. Y tienen diferentes oportunidades también para llevar adelante ese emprendimiento. Por ejemplo, ayer han hablado sobre el emprendedurismo de la incubadora desde la parte de la incubadora de la UNCE. También está la plataforma Emprender en el nodo tecnológico. También hay planes, proyectos o concursos en los que se pueden presentar para obtener financiamiento. Es decir, que el mundo de posibilidades es amplio para empezar a trabajar de manera independiente. También pueden brindar asesoramiento o consultoría. En relación de dependencia, pueden trabajar en una empresa foresto industrial a cargo de personas, porque ustedes como técnicos y ya son profesionales universitarios, entonces van a tener gente a cargo en algún sector de la industria forestal. En relación de dependencia, también con organismos gubernamentales. Por ejemplo, el caso de una egresada que trabaja para el Ministerio de Producción brindando talleres de capacitación en el interior de la provincia. También pueden brindar talleres o cursos de capacitación en centros de capacitación, o puede ser el centro tecnológico de la madera, que seguramente habrán escuchado en la charla anterior. O pueden ofrecer estos cursos o talleres en la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE. También pueden desarrollar su profesión como docentes, antes haciendo una capacitación pedagógica que la pueden hacer en la Escuela de Innovación Educativa de la UNCE. Entonces pueden actuar como docentes en colegios secundarios, técnicos en donde tengan talleres de carpintería, por ejemplo. Y ahí he puesto algunas imágenes de estudiantes. En el caso de aquí abajo están dos estudiantes de la distinción aúlica de termas de río hondo. Ellas son estudiantes avanzadas que están haciendo su pasantía en el laboratorio de diseño de la facultad. Entonces ellas han diseñado un mueble ergonómico, un pupitre. No solamente la práctica profesional consiste en el diseño de ese mueble, sino también han desarrollado a pequeña escala ese pupitre. También hay una imagen sobre los planos que realizan los chicos durante el cursado de la carrera y unos prototipos a pequeña escala de los muebles que ellos diseñan. También está el caso de una estudiante que ha hecho su práctica profesional en el INTA de Concordia, en Entre Ríos, en construcciones con madera. Así que también pueden especializarse en esa área. Este estudiante ha realizado su práctica, ha presentado su informe final, se ha recibido, se ha capacitado en esa área y también brinda capacitación en lo que es construcciones con vivienda. Es decir, que un técnico universitario en carpintería, en aserradero y carpintería industrial, es un profesional que sabe más que la fabricación de muebles. Es decir, tiene un mundo de posibilidades y el límite lo ponen ustedes. Después, el último punto que nos pedían era decir cuáles son los intereses o gustos que ustedes deben tener para elegir la carrera. Personalmente, considero que ustedes deben tener gustos por la madera y sus derivados. Cuando hablo derivados de la madera, me refiero a los paneles a base de madera que se utilizan tanto para la fabricación de muebles como para la construcción. Es decir, gusto por trabajar con la madera y sus derivados como material. También deben tener interés por el sector maderero porque va a ser el sector en el cual ustedes van a desarrollarse como profesionales. Y no menos importante, ganas de crear, de crear, de productos, servicios, lo que sea. O sea, liberar la imaginación. De innovar, no solamente con los productos que puedan realizar o los servicios que puedan brindar, sino también en las técnicas para llegar a esos productos o servicios. Ganas de emprender, como les decía anteriormente, de cumplir sus sueños, de llevar adelante un emprendimiento propio, de ser sus propios jefes. Y sobre todo, muchas ganas de aprender. No solamente ganas de aprender durante el cursado de la carrera y de aprovechar las oportunidades que aún se le puede brindar, sino también de ser conscientes que una vez recibidos, ustedes se tienen que seguir capacitando para ser mejores profesionales y capacitarse en aquella área o sector que les apasione. Les agradezco por conectarse, por querer saber, tener más información sobre esta carrera y sobre las demás carreras que la UNCE ofrece. Y aquí les dejo las direcciones de correo, las direcciones web, teléfonos de la Facultad de Ciencias Forestales, en donde ustedes pueden informarse más sobre esta carrera y sobre las demás carreras que ofrece la facultad. Muchas gracias. Muy bien, gracias por su exposición, Ingeniera Vanessa. Hay dos escuelas conectadas del interior. No han surgido preguntas, pero también me gustaría aclararles, has hablado vos de la amplia formación que tiene la Tecnicatura en Carpintería. Me gustaría que te explaches un poquito más en el tema de las materias, has dicho dibujo técnico, pero también sabemos que hay algunos software que les ayuda a diseñar sus productos. Si podrías, las que más relevantes consideres, de darnos un pantallazo de cada una, por favor. Sí, les he mencionado rápidamente cuáles eran esos software que les enseñaban a manejar. Básicamente el SketchUp, el Corel, el AutoCAD, y en esa cátedra están profesionales dedicadas a esto, o sea, que saben sobre el tema. Está una diseñadora, así que ella conoce muy bien este tipo de herramientas, ¿no? Que tiene una maestría y todo sobre lo que es el diseño de muebles. Perfecto. Y en cuanto sabemos que nuestra facultad ofrece en todas nuestras carreras las prácticas profesionales supervisadas, que es lo que les da mayor experiencia, más allá de la actividad práctica de cada asignatura de la carrera, también la universidad, nuestra facultad ofrece convenios con diferentes instituciones a nivel provincial, empresarial, privado, público, donde el estudiante puede ir a hacer sus prácticas y capacitaciones, lo que también les permitiría incursionar ya en un ámbito laboral, ¿no? También están trabajando, Vanessa, en algún proyecto donde están trabajando con estudiantes que los puedan transferir hacia la sociedad, en ámbitos laborales. Sí, en materias no específicamente en las mías, pero sé de otros docentes en los cuales entran en contacto, porque por ahí los prácticos también los realizan en empresas o en industrias forestales de la provincia, ¿no? También quería mencionar esto de los viajes de estudios. Bueno, hoy por la pandemia no se pueden hacer estos viajes, pero normalmente también se hacen viajes a las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, misiones para que los estudiantes se entren en contacto con la realidad. Perfecto. ¿Y qué tipo de productos? O sea, vos misma lo has dicho y coincido totalmente. Muchos ingresantes se preocupan o los asusta un poco el campo laboral. Lo que todos los profesionales siempre decimos que depende de ellos, no de las carreras que elijan. Vos lo has dicho muy bien, los límites los ponen ellos. Lo que queremos transmitir desde nuestra Facultad de Ciencias Forestales que abarca todo lo que tenga que ver con las ciencias biológicas y nuestro objetivo fundamental es el bosque o plantaciones de donde sacamos nuestra materia prima para todas nuestras carreras, ya sea industrias en industria forestal, carpintería y acerradero. Toda nuestra facultad se orienta siempre hacia el punto en común que es el bosque, cuidarlo y también producirlo. Entonces, hay muchos chicos que por ahí no tienen bien en claro y se asustan en decir en qué voy a trabajar y sepan que quien ingrese a la Facultad de Ciencias Forestales es amplísimo el espectro en donde se pueden desenvolver. Porque no solo en este caso de la ingeniera Vanessa les está comentando solamente la carrera de carpintería, sino que están tan bien formados, como ella misma dice, dibujo técnico, software especializado para diseños, productos. Como dijeron hace un rato los ingenieros Maxi y Ana, hay una alta tecnología en maquinaria, en estos momentos de precisión, que si el estudiante logra aprovechar toda esta caja de herramientas, puede hacer su futuro como lo sueña. Así que bueno, este es nuestro mensaje aquí desde con la ingeniera Vanessa Jiménez, que lo ha dicho muy claro, el límite lo ponen ustedes. Así que bueno, desde aquí, muchísimas gracias a la ingeniera Vanessa por su tiempo, por su aporte valioso, y los invitamos a las escuelas que nos están escuchando. Esta charla queda grabada, podemos recibir sus preguntas, consultas. Vanessa también dejó los contactos, así que nos resta desearles una buena jornada y los esperamos al año que viene en la Facultad de Ciencias Forestales. Buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.